...últimas noticias que tienen que ver además con el presupuesto, porque fue exhortada a aplicar una reducción entre el 15 y el 20% de su presupuesto anual. Y por otro lado, hablábamos que la universidad pide un aumento del 5% para el 2021 y de un 49% para el final de este quinquenio. Vamos a ver cuál es la situación de lo del AR. Estamos con su rector, Rodrigo Arín. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, parece que estamos hablando de dos realidades distintas, ¿no? Por un lado, la exhortación, porque en realidad es un pedido, pero si quieren no lo pueden hacer. Pero ustedes sí lo que están diciendo es que los números ya estaban en rojo y que se necesita este aumento. ¿Cuál es la situación de lo del AR hoy? A ver, en primer lugar, gracias por la invitación y por charlar en clave futuro del país sobre la Universidad de la República y su futuro. Son dos eventos distintos. Por un lado, como tú bien planteas, el 12 de marzo de este año con el decreto previo al COVID-19, recibimos una exhortación por parte del Poder Ejecutivo a hacer una reducción en el rubro de gasto de inversiones del orden del 15%. En la Universidad de la República, como enta autónoma de enseñanza, por supuesto que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pueden afectar sus rubros presupuestales y su ejecución presupuestal, pero a través de mecanismos legales. Eso quiere decir a través o de la ley de presupuesto o la rendición de cuentas o alguna ley específica que se establezca en esos casos. La Universidad de la República contestó al Ministerio de Economía y Finanzas formalmente de que no estábamos en condiciones de afrontar esa exhortación. Por dos razones. Una más de corte estructural y otra coyuntural. Estructural es porque la Universidad de la República, y esto no es producto de lo que sucedió este año, sino de lo que ha sucedido en los últimos, sería casi que la última década, prácticamente no ha recibido ajustes en el rubro de gastos e inversiones, en los principales integrantes del rubro de gastos e inversiones, por inflación en los últimos 10 años. Entonces tenemos un componente muy deteriorado, ese componente que viene, digamos, del último quinquenio, si uno quiere. El segundo, que es más relevante y yo creo que más claro para todos los uruguayos, a partir del 13 de marzo la Universidad de la República enfrenta un conjunto de desafíos como toda la institucionalidad uruguaya. En primer lugar, para continuar funcionando en el marco de una epidemia muy relevante, y en segundo lugar, para intentar desde la institución aportar a mitigar los efectos que tenía el COVID en Uruguay, que tiene el COVID en Uruguay, tanto en pleno sanitario como social o económico más en general. Este último componente, para que tengamos una idea de magnitud, nos permitió, por un lado, logramos hacer migrar en el primer semestre 2.720 cursos, 2.720 cursos a plataformas digitales, en 15 días. ¿Cuántos son los cursos totales? Es más o menos, estamos hablando, los que quedaron sin instrumentar son alrededor de 70 cursos. Entre 70 y 100 cursos, depende, si tomamos todos los grados y grados, solamente grados. Y, fundamentalmente, aquellos asociados a prácticas clínicas, donde, obviamente, la restricción es más fuerte, o a prácticas con sistemas biológicos, donde también, de vuelta, la presencialidad es absolutamente imprescindible. Esto lo digo porque, en algún sentido, eso tiene un costo, costo institucional, pero tiene un costo financiero. En particular, tuvimos que adquirir el derecho de uso de plataformas digitales, que no teníamos previsto. Estamos hablando de varios de cientos miles de dólares al respecto. Compramos laptops para estudiantes que no tenían esa capacidad, y no lo teníamos previsto. O sea, efectivamente, estudiar desde la casa no es una panacea. Para muchos estudiantes, más en la Universidad de la República, que se ha vuelto, por suerte, más diversa desde el punto de vista de su composición estudiantil, generó un costo importante. O sea, generaron desde la Udelar una especie de plan Seibal de contingencia para esos casos. Sí, con la ayuda del plan Seibal. Porque los primeros laptops que distribuimos fue en acuerdo con el plan Seibal. Eso quiero reconocerlo precisamente, lo he hecho varias veces. Luego salimos nosotros a comprar, a adquirir laptops. ¿Cuántas laptops se repartieron en total contando las del Seibal y las compradas? No tenemos la cuenta exacta porque las facultades también distribuyeron sus propias laptops. Entonces, estamos cerca, posiblemente, entre 600 y 700 laptops que se distribuyeron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los laboratorios de informática de las facultades muchas veces se desarmaron para poder distribuir esos dispositivos entre aquellos estudiantes que tenían más dificultades. Entonces, si uno toma en cuenta lo que hicieron las facultades más lo que hizo la institución a nivel central, estamos hablando por lo menos entre 600 y 700 laptops que fueron distribuidos a lo largo del periodo. Más inclusive algunos esfuerzos que hicieron algunas facultades de conectividad. Porque también es cierto que muchos estudiantes, por ejemplo, estaban radicados en Montevideo. A veces el hogar estudiantil cerró. Tuvieron que irse a su lugar de residencia de origen y a veces las condiciones de conectividad, particularmente medio rural, no son las más adecuadas o no tenían los argumentos para eso. Entonces, cubrir esas necesidades es costoso. También tuvimos que cubrir algunas necesidades vinculadas a sostener los equipos de investigación que estaban iniciando unos procesos de innovación asociados al COVID. Por supuesto. Es una inversión para colaborar con la emergencia sanitaria. Claro. ¿Cuánto fue? En este momento, a esta fecha del año, estamos hablando de 200 millones de pesos uruguayos. ¿Y eso cómo lo van a recuperar? Bueno, eso no lo vamos a recuperar. Perdón, ¿esa cifra abarca todo o abarca específicamente el esfuerzo vinculado a la innovación científica? 2020 incrementales exclusivamente por la epidemia. Asociados o al montaje del proceso de enseñanza en plataformas digitales o a la colaboración de la Universidad de la República a través de lo que ustedes conocen como el kit diagnóstico, pero también los hisopos, el desarrollo de los testes aerológicos que fueron presentados hace relativamente poco. Esta semana, o la que viene, estaremos presentando también. ¿No recibieron nada del fondo COVID para eso? No, en algún momento el Poder Ejecutivo nos planteó que se podría apoyar desde ahí, pero no hemos recibido ese apoyo. Para ser claro, lo hemos sostenido con recursos de la Universidad de la República, que hemos redireccionado a esta aficionalidad. O sea, que esos recursos van a faltar desde otro lugar. Exactamente. En otro lugar. Hay algunos ahorros, por supuesto. Pero si dijiste, no los vamos a recuperar. ¿Eso ya se lo dijeron? Bueno, en realidad, estamos asumiendo que estamos en septiembre prácticamente. Entonces, con la ejecución presupuestal de este año, estamos asumiendo que eso lo estamos sosteniendo donde necesitamos además el apoyo del Poder Ejecutivo y eso sí es tan diálogo, es con el tema del financiamiento de forma continua de los exámenes diagnósticos. Porque la Universidad de la República no tiene fondos específicos para esto y en este momento tenemos no solamente los kits diagnósticos, fue elaborado justo en el Instituto Paster, sino que tenemos tres laboratorios en el interior del país, en Salto, ayer llegaron a 5.000 análisis de determinación del COVID-19 en Salto desde el comienzo de la pandemia, en Tacuarembó, junto con el Iña y el DILAVE en el Ministerio de Ganadería, donde llegaron ayer a 1.000 exámenes de determinación y en Roche que están en torno a 500. O sea, en esos tres lugares que son centrales para Uruguay para controlar la epidemia en la frontera, es la Universidad de la República la que es responsable. Lo hemos hecho con fondos de la Universidad de la República y en algún apoyo puntual de ASEO de Salud Pública vinculado a estas cuestiones, pero a la misma vez tenemos que tener la sustentabilidad en el tiempo y eso requiere algunos fondos seccionales. Eso sí está en diálogo en el Poder Ejecutivo. El resto de los componentes lo que hemos hecho es redireccionar. Hemos tenido algunos ahorros porque me lo han preguntado efectivamente gastamos menos en cuestiones básicas como nafta o electricidad. Pero el componente de incremento... Mantenimiento, supongo. Mantenimiento. Sí, cuidado porque por ejemplo limpieza, tuvimos que incrementar las medidas de limpieza por razones sanitarias. Para el uso, inclusive en el uso acotado de los edificios universitarios. O vigilancia, edificios que estaban con menos ocupación durante el día requieren también alguna estructura de vigilancia adicional. Pero sumando a todas esas cuestiones yo diría hay algunos ahorros que no logran compensar ni someramente estos 200 millones incrementales. Estamos hablando que hay 170 millones que sin duda son incrementales por la Universidad de la República y lo que estamos reivindicando es otra finalidad. Y proporcionalmente en relación al gasto anual o al presupuesto anual de la universidad ¿cuánto representan ese dinero? En el rubro de gastos de inversiones para que tengamos una idea de magnitud el 15% que nos solicitaba el Poder Ejecutivo eran en el entorno de 500 millones de pesos. O sea, estamos hablando que estamos arrancando es la mitad de lo que nos pedía el Poder Ejecutivo que ahorráramos en ese plan. Estamos hablando de un ruido importante. Pero además entre 26 y 30 millones de pesos este año asociado a algunos esfuerzos vinculados al COVID y asociado a otras situaciones que están vinculadas también al COVID pero a las condiciones para atender otras patologías en el contexto de una epidemia. La Facultad de Química está en Palesía la arquitectura aparentemente también está ingresando con unos pequeños déficits entonces tenemos 4 o 5 servicios que tienen déficit incipiente ¿producto de qué? Que el rubro de gastos de inversiones también hace 10 años que no se ajusta. Y entre otras cosas la matrícula estudiada tiene por suerte para Uruguay continúa aumentando eso es una excelente noticia y las condiciones de funcionamiento generales. Perdona y ahí te hago un punto porque se puso en duda si continúa aumentando o no. Aclaralo. Lo que se puso en duda fueron los egresos y en realidad acá hay dos fenómenos bien distintos y bien importantes. Por un lado la matrícula estudiantil de la Universidad de República está en su máximo histórico y eso es una excelente noticia para Uruguay al Uruguay le hace falta más estudiantes universitarios estamos bastante atrasados en términos de tasa bruta de matriculación a nivel de educación terciaria. Para que tengamos una idea de magnitud en los países de la ODE está entre el 40 y 50% algunos llegan al 70% de los jóvenes que en el tramo de edad que están por ejemplo entre los 18 y los 25 años concurren o concurrieron al sistema de educación terciaria. ¿Y la universidad está lista para recibir ese aumento? Bueno la universidad tiene la vocación de recibir un incremento de estudiantes está claro que en primer lugar hay un elemento más estructural que tiene que ver con el egreso secundaria. ¿Cuánto es el porcentaje que tenemos? ¿De egreso? No, no de matriculados comparaba con Europa recién. Bueno en realidad estamos capturando arriba del 70% de los que egresan en secundaria lo cual no es menor porque en esa comparación no estamos mal. Partimos de una base baja. Claro, exactamente. Entonces Uruguay tiene que prepararse para aumentar la cantidad de estudiantes universitarios. Eso es absolutamente cierto. Con respecto a los egresos el manejo que hizo el director de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto es incorrecto. O sea, francamente incorrecto. Si uno ve los datos y eso está disponible en la página web de la Universidad República están egresando más aún. El egreso de la Universidad de la República estuvo estancado efectivamente entre 1990 y el 2005 cuando el presupuesto de la Universidad de la República también estuvo estancado. A partir del 2005 hay un incremento sustantivo del egreso en el entorno depende de cuándo tomamos el periodo de base entre el 30, 40 o 50%. O sea, estamos hablando de mucho más estudiantes egresaban... ¿Solo depende del presupuesto eso? No. Depende de tener recursos y que haya políticas adecuadas que utilicen esos recursos. Los recursos pueden ser mal utilizados. Eso está absolutamente claro. Pero si uno va a la comparación internacional la inversión por estudiante de la Universidad de la República sigue estando en un guarismo absolutamente paupérrme en la comparación internacional. O sea, que efectivamente hay un componente de recursos. La inversión por estudiante de los que ingresan. De los que ingresan y de los que ingresan. Y de los que ingresan también. Aún tomando en cuenta el egreso solamente. O sea, en cualquiera de los pueblos estamos hablando de situaciones de esta naturaleza. Teniendo en cuenta que la Universidad de la República como universidad una universidad no lo es y no lo hace no se dedica solamente a enseñar y hacer egresar licenciados. También es la extensión y la investigación. Extensión, investigación y posgrados. Y posgrados. También hemos casi que duplicado el egreso de posgrados en este periodo. En los últimos 10 años me refiero. ¿Qué eso se pone en riesgo ahora? Yo diría hay que ser cautón. En riesgo hay cosas que el país conquistó no es la universidad el país logró que no van a tener retroceso. Pero simultáneamente es probable que tengamos algunas áreas donde tenemos algunos riesgos por fragilidad de lo logrado. Por ejemplo, en el interior donde se logró mucho pero también hay ciertos niveles de fragilidad que hay que tener en cuenta. Esta universidad pública hace 10 años atrás el 4% de los estudiantes ingresaban a estudiar en el interior del país. Hoy estamos entre el 15, 16, 14 depende del año de los últimos años. O sea, hay un aumento muy sustantivo de la cantidad de estudiantes que comienzan a estudiar en el interior y terminan su formación en el interior del país. Ahí tenemos algunos componentes de fragilidad. Le voy a poner un caso muy claro. El año pasado tomamos la decisión a sabiendas que era frágil desde el punto de vista presupuestal presuponiendo que teníamos un escenario donde por lo menos no había recortes presupuestales en términos reales de abrir por primera vez la carrera de medicina completa entre Paisa Antu y Salto. Un estudiante a partir de este año puede iniciar la carrera en primer año de la Facultad de Medicina y terminarla entre Paisa Antu y Salto. Esa es una carrera que tiene ciertas fragilidades presupuestales porque está sostenido con recursos contingentes. Otras no. Otras lo hemos sostenido con recursos que son más permanentes y no van a tener dificultades producto de que si no tenemos recursos incrementales y la cantidad de estudiantes sigue aumentando bueno, eso en peor de las condiciones de operatividad de la universidad. No, y pensar también como a largo plazo de que eso también podría es una ventaja para Uruguay que también atraviesa una, no voy a decir una crisis pero sí tiene un problema con los profesionales en el interior sobre todo en el área médica. Bueno, tú lo acabas de decir con mucha certeza. La decisión de instalar la carrera de medicina en el litoral del país en el norte es justamente una decisión adrede en el entendido que hay un diagnóstico que la cantidad de médicos radicados al norte del Río Negro con respecto a la población que vive en el Río Negro tenemos un nivel de desigualdad muy importante con respecto al sur. Entonces la idea es que generemos un dispositivo de formación que genere un incentivo adicional para que los médicos queden radicados en el norte del país. Esa fue la discusión que tuvimos el año pasado en la Universidad República. Bien, me quedó una duda porque otra de las discusiones además de el egreso y la matrícula tenía que ver con la educación pública y realmente si hay brecha o si no hay brecha. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos del quintil más bajo que va a aludelar? Te agradezco la pregunta porque efectivamente la Universidad República en primer lugar arrastra desigualdades previas. Los que egresan de secundaria ya tienen un sesgo hacia los quintiles más altos. Ahora, ¿dónde está aumentando la matrícula de la Universidad República en la última década? Está aumentando los quintiles más bajos. En los quintiles más altos está prácticamente estable el porcentaje de estudiantes que participan en la Universidad República. El aumento sustantivo de los últimos años entre otras cosas producto de lo que pasó en el interior y también producto de la innovación curricular. Duplicamos la cantidad de carreras e incorporamos un vector de tecnicaturas y ciclos iniciales que diversifican también la posibilidad de transitar en la Universidad República. Producto de eso, donde está incrementándose la matrícula son los estratos medios, medios bajos que requieren más apoyo porque eso también es cierto. Vienen con un proceso previo de formación y a veces con textos familiares en donde los instrumentos de sostén que la institución y el país tienen que diseñar tienen que ser bastante más sólidos. No se puede enseñar igual a estudiantes que vienen con condiciones distintas. Y eso es parte de nuestros desafíos adelante. Y una cosa que nos preocupa a nosotros que son coyunturales pero bien relevantes es estamos enfrentando por primera vez este año 2020 un incremento en la solicitud de becas que da la Universidad República. Nosotros tenemos varios tipos de becas. ¿Qué implican las becas? Becas de alimentación, de materiales, la alimentación es muy importante en este momento con la crisis estamos introduciendo tickets de alimentación, alimentación, de materiales, de movilidad, estudiantes que se mueven del interior a material pero también entre ciudades del interior ahora. La beca laptop que incorporamos a partir de este momento una beca vinculada a temas cuidados para estudiantes con hijos que requieran tener algún mecanismo de apoyo en ese plano. Estamos hablando en total de cerca de 6.000 becas sumándolas de laptop que estamos teniendo en este momento. Hemos tenido este año un aumento de esa demanda y es producto de la crisis social que estamos atravesando. Obviamente estudiantes que tenían un soporte en la familia y tienen dificultades asociadas a que los padres perdieron el trabajo o que tienen dificultades económicas más en general están solicitando más que el año pasado y que los anteriores becas. O seguramente el que viene van a solicitar más. Y además va a ser una generación que va a terminar de secundar en condiciones que no son adecuadas tampoco. Y eso hay que atenderlo en particular. Pongo el dedo en la llaga con una pregunta que es tabú en Uruguay pero en ese contexto ¿tiene sentido que gente que puede pagar no pague nada durante toda la carrera y que son muchos en la Universidad de la República? Sé que discutir esto es casi imposible en Uruguay. Te saltan a la jugular solo por preguntarlo pero lo pregunto. Cualquier discusión que esté fundada en argumentos racionales hay que darla en democracia. Y por lo tanto yo creo que es un espacio de discusión válido que no comparto la solución de cobrar y voy a decir por qué no la comparto. En primer lugar por Uruguay tiene un dispositivo que no tiene otros países. Si lo veamos con claridad el fondo de solidaridad lo financiamos aquellos que culminamos en la formación en la Universidad de la República en la educación pública y que tenemos que colaborar en alimentar durante todo el ciclo de laboral 25 años un fondo que sirve justamente para por ejemplo solventar becas y un componente menor va para la parte de obras de la Universidad de la República. Pero esa solución que a veces después está como la razón por la cual esto no se hace ¿tiene otras injusticias? Como por ejemplo se le cobra a gente que no está trabajando o gente que trabaja poco aporta también aporta hay muchos problemas. Ese fondo yo creo que tiene un problema de diseño exacto tiene un problema de diseño grave un problema de diseño que es relevante y que creo que hay a tender pero es un instrumento que creo que es razonable pensarlo en esos casos pero efectivamente yo creo que hace mucho que lo he planteado es necesario reestructurar en un sentido que tome en cuenta también la capacidad de pago que tengan las personas que han egresado a la Universidad de la República. En segundo lugar porque el mundo en general está discutiendo el problema de la gratuidad y nosotros en eso que hemos perdido algunos trenes en algún momento de la historia hay que ser cuidadosos de mirar lo que está sucediendo no bajo la era Trump pero bajo la era Obama Obama generó un mecanismo normativo que habilitaba por ejemplo el surgimiento de los community college gratuitos y algunos Estados Unidos están caminando en esa dirección algo parecido en Alemania Austria en los países escandinavos ¿por qué es esto? Usted vio la discusión en Chile ¿por qué es esto? porque en realidad hay un tema que hay que entender desde una óptica mucho más moderna y esta respuesta esta pregunta que tú haces en este momento es distinta a la respuesta hace 50 años atrás que hoy hoy la posibilidad de acceder a una trayectoria vital y estándares de visitar razonables para los jóvenes que están creciendo en Uruguay de hoy depende de llegar a la educación terciaria no a la educación secundaria un premio Nobel de Economía Angus Deaton premio Nobel del 2005 tiene una frase que precisamente comparto dice si la educación secundaria en el siglo XX la aporta para una educación para una trayectoria vital razonable solamente la educación terciaria lo va a hacer en el siglo XXI entonces en algún sentido tenemos que asegurar la accesibilidad de la misma manera que lo aseguró las políticas públicas en Uruguay en el mundo correspondiente a la educación secundaria y eso es una discusión mundial que está sucediendo de hecho si ustedes ven parte de la discusión a uno de los países que tienen tasas de cobro altas es justamente tiene que ver con los costos financieros que están enfrentando los estudiantes y hay algunas soluciones que están planteando por ejemplo en el Reino Unido que tienen que ver con esto se llaman créditos contingentes bueno que no se paga hasta cierto momento una vez que se crece entonces el otro tema es que Uruguay necesita más estudiantes universitarios estamos discutiendo esto en un contexto donde Uruguay tiene en términos relativos pocos estudiantes universitarios entonces tenemos que generar mecanismos de accesibilidad a la educación terciaria y superior donde obviamente la Universidad República tiene un rol central porque es el 80% del sistema no es por vocación monopólica es porque es la historia del país que ha surgido eso en ese sentido nosotros estamos hemos dicho ya hace mucho tiempo que la Universidad República quiere convivir con otras instituciones de educación pública terciarias en este plano pero eso tenemos que lograr tener una arquitectura del sistema que asegure accesibilidad tránsito y que sostenga las trayectorias y el egreso de los estudiantes y eso es parte de los desafíos que tenemos por delante como país y yo creo que son de las cosas que tienen que ver con el futuro más inmediato está claro que Uruguay a través de una crisis sanitaria y económica y social más en general ahora si nosotros en este momento no invertimos en los jóvenes que están ingresando a la universidad a veces con muchas dificultades y a veces con más dificultades las que tenían hace dos años atrás el país y esos jóvenes van a verse afectados en el desarrollo futuro ¿Y ves una reforma en puerta en el horizonte en ese sentido? ¿Podríamos esperarlo en los próximos años? Yo creo que hay reformas en curso hay algunas reformas extremadamente sustantivas en la ecuación terciaria y superior y en particular en la universidad de la república algunas de ellas consolidadas y otras fargiles esta universidad el despliegue que tiene el territorio nacional que ha tenido relativamente poca difusión es inédito en la historia del país inédito estamos diciendo que este año ingresaron entre Paysandú y Salto dos mil estudiantes en esas dos sedes dos campos de la universidad de la república en el eje Maldonado-Rocha están ingresando alrededor de mil seiscientos y en el noreste está la Cuenbo-Rivera alrededor de ochocientos ingresaron este año ¿sí? esto es un cambio brutal en la accesibilidad de los estudiantes estamos accediendo a estudiantes que antes no accedían a la universidad de la república hubo cambios en los planes de estudios sostenidos en recursos eso es parte de lo que tú planteas bien o sea si los recursos son la solución no son los recursos más políticas de la cifliza entonces hubo cambios que creditizaron las carreras fueron un mecanismo de transversalización de los créditos universitarios y que generaron incentivos muy claros al egreso de la educación terciaria un problema que la universidad venía arrastrando de bien yo diría casi que de la partida democrática y de antes vamos a hablar de la intervención que tiene son años oscuros de punto de vista educativo ¿sí? pero es un problema de larga data de la universidad de la república entonces eso hay cambios que van a esa decisión hay cosas que son más débiles que otras y que hay lugares de sostener el tiempo ¿cómo va a evolucionar la arquitectura está abierta a discutirlo sino que quiere ser protagonista de la ejecución? nos parece muy razonable que emerjan otras instituciones de la educación terciaria pública en este contexto el aumento presupuestal en el quinquenio anterior fue del orden del 15% ¿no? sí, aproximadamente ahora lo que está solicitando la UDELAR es el 49% o sea si lo tomamos en porcentaje en los números netos termina siendo más de tres veces más de lo que se le dio en el quinquenio anterior ahora con un escenario más complejo no hay la estrategia es la adecuada no hay una especie de inflación de expectativas por parte de la UDELAR de lo que el sistema político sistemáticamente le termina otorgando presupuestalmente a ver yo te diría la respuesta tiene dos partes la primera lo que hay que comparar es lo que solicitamos no es lo que nos dieron lo que solicitamos hace cinco años atrás con lo que solicitamos ahora hace cinco años atrás solicitamos un 85% ahora estamos solicitando un 49% y además un 49% que está escalonado en el tiempo escalonado en el tiempo porque somos conscientes que Uruguay en este momento atravesa una situación compleja desde el punto de vista financiero y social ¿por qué solicitamos un 5% para el 2021? porque hay algunas situaciones de déficit que están emergiendo en la institución y porque hay algunas carreras que puntualmente como la de medicina que le mencioné que para sostenerse en 2021 requieren algunos apoyos adicionales y porque además tenemos algunas circunstancias y le voy a poner una en particular que a mí me preocupa muchísimo que hay un número importante de docentes jóvenes que han culminado su doctorado en Uruguay y en el extranjero que están solicitando ingresar al régimen de educación exclusiva de la Universidad de la República que es el único régimen que tiene el país no es la universidad para lograr alto nivel de dedicación a la investigación no hay otro régimen que está naturalizado sale puntualmente en el IÑA en algunas áreas en particular algunos cargos de YouTube Paster que están asociados de esto por supuesto de Clemente pero que tampoco son la más importante de estos temas que están hay 80 docentes que fueron evaluados a veces internacionalmente están aprobados y no tenemos financiamiento entonces si nosotros no tenemos algunos fondos para el 2021 esos docentes que van a emigrar o se van a frustrar las dos cosas son complejas desde el punto de vista del país no estamos aprovechando las capacidades que formamos muchas veces y simultáneamente no dejemos condiciones como país para que puedan desarrollar su creatividad en Uruguay y eso es preocupante porque si no son recursos incrementales no lo vamos a poder hacer por eso estamos pidiendo un 5% para el 2020 ¿y por qué es incremental? y bueno porque efectivamente estamos viendo que lo que no debería pasar al cargo del quinquenio es que Uruguay deteriore la relación entre los recursos que invierte por estudiantes de educación superior tanto a nivel de posgrado como de grado y los recursos que tiene o sea el aumento de la matrícula que estamos esperando puede llevar a estas circunstancias entonces nosotros estamos viendo por un lado que tenemos que sostener un sistema de becas a nivel de grado que tenemos que sostener de becas con mayor demanda que tenemos que sostener una relación horas docente estudiante que sea razonable por lo menos nuestra proyección es que si no tenemos incrementos presupuestales en el quinquenio vamos a volver casi que al 2010 o sea 15 años para atrás en esta relación y simultáneamente que le demos chance a los jóvenes investigadores que quieren quedarse en Uruguay a poder quedarse y en Uruguay de hoy por lo que hablamos hoy todavía tenemos una baja densidad institucional para que los jóvenes puedan insertarse en otro lado que no sea la Universidad de la República y eso es problemático nosotros no defendemos eso pero de vuelta es un problema política pública que tenemos que atender mientras tanto es en la Universidad donde pueden desarrollar estas actividades de una manera creativa y en grupos y comunidades universitarias que les puedan hablar Arim, le cambio de tema en las últimas semanas surgieron varios movimientos sobre todo en redes sociales a través de varias etiquetas por ejemplo me lo dijeron en la Facultad de Medicina me lo dijeron en la Facultad de Derecho en el que centenares de mujeres están haciendo denuncias por situaciones de acoso sexual y de violencia dentro de la universidad ¿qué evaluación hacen desde la rectoría? Yo creo que hay varias respuestas la primera de estas tiene que ver con internalizar el problema problemas de esta naturaleza muchas veces en las instituciones en general públicas y privadas la han visto como un problema de vínculos entre privados entre personas donde las instituciones teníamos poco que hacer esto es un problema de las instituciones porque los vínculos entre las personas se dan en el marco de instituciones por lo tanto acá hay una responsabilidad de la Universidad República como lo hay de otras instituciones de incorporar esta dimensión porque además mucho de esos vínculos es entre docentes y alumnas exactamente aunque sea entre estudiantes y estudiantes y docentes y docentes porque hay otra responsabilidad también de la institución de los docentes que tienen y el poder que tienen exactamente yo creo que eso en primer lugar es un componente que estamos incorporando en la agenda de políticas nuestras institucionales de hecho algunos recursos que estamos pidiendo tienen que ver con tener algunos dispositivos de atención a estas circunstancias venimos desarrollando hace un año y medio hemos cambiado los protocolos de denuncia de tal manera darle privacidad al denunciante y también por supuesto las garantías del caso que establece el debido proceso al denunciado pero esos procesos han cambiado a nivel central simultáneamente en el de los servicios facultad de medicina hay una comisión que está recibiendo esas denuncias se informó recién ¿no? sí, un poco antes de que apareciera que emergía toda la problemática exactamente pero tarde en relación al proceso que venía atravesando la universidad de la república tarde no sé si es tarde porque en realidad teníamos comisiones que habían empezado a funcionar a nivel de las facultades yo decía gracias a Rey que integra la comisión justamente hace algunos días que justamente eso se había retrasado por algunas resistencias que habían sobre esa mirada en la facultad de medicina yo diría que hay dos problemas algunas resistencias institucionales que son estructurales y de vuelta el problema COVID que aunque parezca trivial nosotros habíamos decidido el año pasado terminar la discusión de cómo instituciamos los procesos de denuncia en este semestre y no pudimos o sea efectivamente migrar a funcionamiento no presencial que no haga un problema de esta dimensión pero es un tema que no solamente está en nuestra agenda sino que es nuestra obligación atenderlo lo cual no quiere decir opinar caso por caso que no corresponde porque además implicaría violentar el debido proceso eso requiere dar garantías en estos procesos ahora esto que es un problema también internacional si ustedes ven algunas buscan a nivel de universidades de Cambridge universidades en Estados Unidos están generando como dispositivos de esta naturaleza yo creo que Uruguay estrictamente no está llegando tarde con respecto a otras instituciones del mundo pero estamos llegando tarde como mundo a esta problemática y ahí hay que buscar la manera de dar garantías de generar mecanismos yo diría cautelares para evitar daños y la misma es separar los componentes más punitivos de los componentes más preventivos los componentes más punitivos tienen que estar sujetos al debido proceso como corresponde los más preventivos tienen que haber intervenciones de otra naturaleza que permitan evitar daños cuando surgen el tema es generar los mecanismos para que la gente se sienta en condiciones de hacer la denuncia y eso se puede sobre todo considerando lo que se lee en redes sociales de que los mecanismos no serían suficientes para muchísimas mujeres y que no voy a decir que hay una complicidad pero si el sistema de alguna manera blinda a los profesionales de más alto prestigio cuando se ven envueltos en estas situaciones a ver se tiene que poder esa es la respuesta correcta todas las instituciones hemos atravesado estos procesos y efectivamente desde el movimiento quizás Michu hasta ahora la cabeza en que las instituciones han pensado el mundo estas cuestiones ha cambiado entonces la respuesta es tenemos que poder tenemos una respuesta clara yo diría que no no la hay en el mundo estas cuestiones si usted hace una revisión nosotros hemos hecho una revisión bastante sistemática de lo que están haciendo las universidades en el mundo en estos dispositivos y todavía es un tema es un tembladeral desde el punto de vista de las posibles las respuestas institucionales lo que nosotros tenemos que asegurarnos y esa es mi posición al respecto y la posición de la mayoría de los consejos de los institutos centrales es que haya como dos mecanismos distintos uno que evite la situación de la violación de los derechos en un momento concreto una posición que es cautelar y otro que tenga más punitivo si hay un daño que se cometió al respecto en el caso más punitivo tiene que haber mecanismos que estén avalados por el debido proceso con mucha claridad en el caso de las intervenciones de otra naturaleza tenemos que habilitarlas de tal manera de evitar el riesgo que es lo que no sucede hoy por ejemplo pero hasta ahora ese mecanismo punitivo ¿ha funcionado alguna vez? ¿ha funcionado alguna vez? no me vean ustedes se dan cuenta que no voy a decir los casos que han funcionado ¿ha funcionado efectivamente alguna vez? sin duda tenemos todavía estamos lejos de los estándares desde los razonables desde el punto de vista de cómo se han funcionado pero efectivamente ¿han llegado a ser denuncias a la justicia o a la policía? se ha llegado a ser denuncias a la justicia a la policía entiendo que no porque también dependemos de vuelta de la voluntad del denunciante pero si hay un mecanismo de señalamiento y de castigo en algunos casos ¿cómo es el castigo en esos casos? bueno depende en algunos casos puede ser la no renovación de un cargo docente en otros casos depende de la gravedad del problema un señalamiento explícito en el legajo depende ¿qué es lo más grave que han aplicado? yo diría que hay procesos de desvinculación de la institución lo que pasa es que a veces la desvinculación se da antes de que aparezca el castigo porque la persona se desvincula por sus medios se va sola eso sucede también pero permítanme no entrar en detalles porque tiene que ver justamente lo que no pudo entrar como rector es el detalle del caso individual eso estaría violentando el debido proceso justamente de esos casos los episodios de estos días cambiaron algo el sentido en el que se viene trabajando porque vos mismo mencionabas lo que ocurrió en 2019 se entendió que los protocolos que había para hacer denuncias no estaban correctos había que mejorarlos y así se los cambió también a partir de algún caso bastante desonado de denuncia en ese sentido 2019 parece que está muy atrás pero en realidad hace algunos meses en este caso va a haber un cambio sobre algunas cosas que se venían trabajando que se entendieron que no estaban siendo suficientes o se mantiene la línea que se venía trazando desde la universidad la facultad de medicina incorporó cambios ya lo hizo eran anteriores a este claro pero ahora ahora se incorporó un cambio donde claramente está mucho más formalizado el proceso o sea efectivamente las instituciones reaccionan reaccionamos algo tarde sí reaccionamos algo tarde y esto es un problema la universidad de la república está en un proceso de construcción necesitamos todavía estar en una solución definitiva necesitamos analizando y vamos a ver una propuesta concreta de cómo establecer mecanismos y protocolos que den garantía a estas cosas y que den y tengan que ser ágiles además porque esto no no por eso hay un contraste entre los procesos más administrativos habituales y los procesos de intervención en otros casos porque acá los procesos administrativos son muy garantistas y está bien que sean pero acá requerimos también la agilidad de poder intervenir cuando parezca un riesgo potencial a cualquier integrante de la comunidad universitaria no podemos no preguntarle por lo que pasó el otro día la marcha reclamando más presupuesto después de todo lo que aportó la universidad en la pandemia vimos a una enorme cantidad de gente sin tapabocas sin la distancia social qué evaluación hacen de eso por qué ocurrió eso en primer lugar yo creo dos comentarios previos casi uno fue una marcha convocada por el movimiento estudiantil por lo tanto esto es bueno entenderlo son otros actores no es la universidad república pero encabezada por el rector me invitaron a concurrir a la marcha cosa que los rectores solemos hacer el 14 de agosto es una fecha emblemática no solamente para el movimiento estudiantil pero para la propia universidad por razones que son bastante obvias yo creo mi reflexión con respecto al tema tiene que ver con que los uruguayos tenemos que aprender a disfrutar los espacios que tenemos en la evolución del COVID-19 de tal manera de preservar la protesta que es parte de la agrotemocracia en contextos que cuidemos la salud general por supuesto no creo razonable como no creo razonable las manifestaciones de otras partes del mundo solicitando que no se apliquen restricciones vinculadas al tapabocas o vinculadas al distanciamiento físico no al social las circunstancias en donde no tenemos estos cuidados no deben repetirse y simultáneamente tenemos que preservar el derecho a la protesta en un contexto complejo eso requiere responsabilidad de todos es complejo porque vamos a ser francos yo creo que es bien interesante había mucha gente en una manifestación con poca preparación previa muchos estudiantes jóvenes los organizadores una y otra vez y sistemáticamente solicitaron mantener distanciamiento físico y uso de tapabocas en la propia convocatoria y durante la marcha y eso no se mantuvo en muchos casos no en todos los casos pero acá alcanza con que no sean algunos casos como para que sea un tema entonces por lo tanto mi reflexión con respecto a esto es que no fue fue una marcha muy numerosa en eso hay que reivindicar la fibra democrática de Uruguay pero simultáneamente no se tuvieron algunos recaudos desde el punto de vista de los actores individuales que generó esas circunstancias es complejo pero tenemos que ver buscar la manera los uruguayos y los movimientos sociales y políticos en general de preservar los espacios de protesta y los espacios de manifestación pública cuidándonos ¿y por qué no ocurrió? porque la protesta hubiera sido la misma es decir incluso el otro día hablaba con un egresado de esto no lo voy a nombrar pero de una de estas personas que ha tomado merecidamente un gran consideración en toda la sociedad por lo que ha aportado en la pandemia y me decía nos perdimos una oportunidad de oro de quedar posicionados pedir presupuesto y mostrar los responsables que somos cómo podemos organizarnos ¿por qué pasó? yo sí voy a nombrar a una persona que me dijo eso que fue Henry Cohen ayer comentando con Henry bueno yo no lo quería nombrar pero si Henry lo dijo no porque además del respeto profesional y personal que le tengo a Henry creo que es un comentario absolutamente válido pero francamente son temas que tienen que trascienden las instituciones de las personas y tienen que ver con comportamientos individuales muchas veces que son difíciles esos mecanismos me parece que es parte de una agenda de pensarnos como sociedad democrática aprovechando espacios que no tienen otras sociedades en la región y eso me parece bien clave ¿verdad? pero fue una muestra de rebeldía contra algo a mí me cuesta mucho calibrar la voluntad individual de las personas y de grupales individuales pero efectivamente se ve en un contexto que no es razonable que se vuelva a repetir con esas características pero tenemos que preservar el derecho también a la manifestación pública que es parte de lo que estamos logrando con un manejo institucional y país adecuado del COVID en este momento Rodrigo Arín muchísimas gracias por acompañarnos por favor gracias por la invitación a las órdenes tenemos que hacer una tanda